El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 23 de febrero, Salmo 129. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos.